Bueno, yo quiero intervenir. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país. Ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Tenemos desde luego respuestas específicas. Las puede dar el doctor Osoe, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora de estar concibiendo la salud. Como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano. No tiene que ver con ideologías. No tiene que ver con política. No tiene que ver con fronteras. Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Unos momentos después. Yo insisto, agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba, su apoyo. Y le digo a los conservadores corruptos que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir transformando a México. Ya sabemos que no contamos con ellos. Somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos defienden el pensamiento conservador. Son racistas, clasistas, discriminan. Y nosotros tenemos como ideal y como que hacer el ayudar a los pobres. Y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo. Y no somos hipócritas. Otra cosa también, no somos corruptos. Ellos son autoritarios, fachos. Nosotros somos humanistas.